¿Qué llegó la transformación? En la Ciudad de México pusimos primero a las personas mayores, porque ellas y ellos nos cuidaron, nos enseñaron y caminaron a nuestro lado. Este 2 de junio salgamos a votar para que esta ciudad siga siendo un referente de los cuidados y la justicia social. Vota para que empiecen los apoyos desde los 57 años y la pensión universal desde los 60. Vota por las casas de día, por las albercas y por las utopías. Vota para que los sigamos honrando y protegiendo. Vota para que las consultas médicas lleguen hasta la puerta de su casa. Vota por el amor, la alegría y la justicia social. Por nuestras abuelitas y nuestros abuelitos. Por la dignidad. Vota todo morena. Clara Brugada, que sigue la transformación. Vota todo morena. La CDMX fue pionera en la pensión a adultos mayores y un ejemplo para todo el país. Ahora toca avanzar y expandir esos derechos. La pensión de 60 a 64 años ahora será también para los hombres y ahora será universal en la ciudad. Porque ya trabajaron, ya nos cuidaron, ya pusieron su granito de arena. Ahora nos toca a nosotros. En la CDMX la transformación es justicia y bienestar. La CDMX la transformación es justicia y bienestar. O gobiernos que ampliamos los programas y los convertimos en derechos. La CDMX es el corazón de la cuarta transformación. Miren, aquí nació la esperanza. Aquí nació la pensión de adultos mayores, de la mente y del corazón del presidente Anuelo V. Obrador. Y esta gran ciudad de México continuará con esa pensión. Ahora, desde los 60 años. Claudia y su servidora nos comunicamos, nos hablamos muy constantemente y veíamos, ¿no? Yo originalmente tenía esta propuesta, si lo retoma a nivel federal, nos ayuda. Nos ayuda para que con ese recurso que teníamos destinado, ahora podamos apoyar a los adultos de 57 a 60 años. Con un apoyo que no va a ser del mismo tamaño que el de la pensión que hoy se recibe. Pero es un inicio, porque pensamos que el ingreso ciudadano universal se debe de ir cumpliendo conforme las edades. En esta ciudad, a partir de los 57 años, van a recibir un apoyo económico de la ciudad de México. Pensión Bienestar para Hombres propone Clara Brugada para personas de 60 a 64 años. Señora, señor, ¿no que no era cierto? ¿No que no le iban a entregar apoyos a los hombres? Pues, ojo, no es para toda la República Mexicana. Quiere saber si a su marido, si a su amante, si a su papá, a su hermano, a su tío, a su sobrino, como hombre que ya tiene 60 años, hasta 64 años, puede recibir la nueva pensión del bienestar. Te invito a que te suscribas al canal. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apiétale, te sale una campanita. Apiétale la campanita, ponle donde dice todas y no se te olvide suscribirte. Es gratis. Además, comparte la información en el grupo de WhatsApp del amigo, de la familia, del conocido, del abuelo, de papá. Todos los caballeros que tengan o estén por cumplir 60 años en el mes de octubre, noviembre o diciembre del 2024, esta información es para usted, porque van a recibir a partir del 1 de enero del 2025, ya con tu tarjeta, 3,100 pesos. Pensión Bienestar para Hombres propone Clara Brugada para personas de 60 a 64 años. Clara Brugada anunció la entrega de una pensión exclusiva para hombres de 60 a 64 años. Conoce en este video qué parte fundamental e importante para que puedas obtener este beneficio en 2025. Clara Brugada, la jefa de gobierno electa para la Ciudad de México, dio a conocer que los hombres de 60 a 64 años que viven en la capital del país tendrán acceso a un apoyo económico con el mismo mecanismo que la pensión para adultos mayores del bienestar. Hagamos un recuento, acuérdese que en este 2024 ya se pagaron los apoyos en el mes de septiembre para adultos mayores de 65 y más, 6,000 pesos, para personas con discapacidad, 3,100 pesos y para madres trabajadoras, 1,600 pesos. Por lo tanto, el último pago que se va a realizar con los 6,000 pesos para adulto mayor, 3,100 discapacidad y 1,600 para madre trabajadora será a partir del 4 de noviembre. Pero le recuerdo que el día primero de enero del 2025 habrá nuevo incremento a las pensiones de adulto mayor y de discapacidad. Porque es muy importante que usted lo sepa, porque de este nuevo aumento va a depender lo que le den a las mujeres de 60 a 64 años y actualmente a los hombres que se puedan registrar de 60 a 64 años. Es la mitad de lo que vayan a recibir a partir del primero de enero. Si por ejemplo la pensión llegase a pasar de 6,000 a 7,000 pesos, la mitad de 7,000 pesos serían 3,500. Por lo tanto, hombres y mujeres de 60 a 64 años recibirían 3,500 pesos. Esto es un ejemplo. Todavía no sabemos al día de hoy que estoy grabando este video cuánto va a ser el monto que va a tener de beneficio el primero de enero del 2025 a las nuevas pensiones de 65 y más. Nueva pensión a mujeres por Sheinbaum, fechas de registro en 2024 y qué documentos se te piden. Vamos a esperar al próximo año para la entrega de la ampliación del programa de adultos mayores. Nos vamos a poner de acuerdo ella y su servidora porque ella, Sheinbaum, va a entregar a las mujeres de 60 a 64 años. Y yo voy a entregar a los hombres de 60 a 64 años para que nadie quede fuera. El nuevo programa fue anunciado durante un evento público en Iztapalapa. Además de este proyecto, se contemplan otros programas como Beca para Jóvenes Universitarios, que tiene el firme propósito de ayudar económicamente con su traslado. El programa Desde la Cuna estará dedicado a niños recién nacidos hasta 3 años y el programa Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 60 años en la Ciudad de México. Este dato es muy importante, apréndaselo por favor. El programa se llama Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 60 años en la Ciudad de México. No es para todos los estados, es solo para la Ciudad de México. Oye Robert, ¿y cuánto van a pagar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuándo me entregan mi tarjeta? ¿Dónde puedo cobrar? Señores, todas las preguntas déjenmelas en la cajita de los comentarios. Le recuerdo que soy su servidor y amigo, el licenciado Robert. Te voy a dejar para que apuntes cómo se llama este programa Ingreso Ciudadano Universal. ¿Cuándo comenzará la pensión para hombres de 60 a 64? Por el momento no se ha anunciado una fecha específica para que el nuevo programa social entre en vigor. Sin embargo, se estima que iniciará en algún punto del 2025, cuando la entrega de los recursos económicos para mujeres de 60 a 64 comience. Yo le invito a que me ponga en la cajita de los comentarios qué piensa al respecto. Póngame su nombre, su edad, de qué parte de la República Mexicana nos está viendo. Y sobre todo, de qué programa usted desea beneficiarse. Pensión para mujeres de 60 a 64 años será el primer programa de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El programa social entregará 3 mil pesos de pensión a mujeres de la tercera edad. Aunque la iniciativa aún no se ha formalizado, se espera que el desarrollo del programa se ponga en marcha una vez que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo inicie su gobierno a unos días, o qué digo días, a unas horas, el primero de octubre. Y la jefa de gobierno, Clara Brugada, estará iniciando el día 5 de octubre. En conferencia de prensa, desde su casa de transición, la presidenta electa anunció que las primeras beneficiarias de esta nueva pensión serán las mujeres indígenas reconocidas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Así es que yo le invito a que se suscriba al canal. Es gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apiétale, te sale una campanita. Apiétale a la campanita y ponle donde dice todas. No se te olvide regalarme tu like, tu me gusta, tu pulgar arriba. Soy tu servidor y amigo el licenciado Robert. Ayúdame regalándome tu like, ayúdame poniéndome tu me gusta. Si tú te suscribes al canal, te voy a decir cómo, cuándo, dónde, a qué horas, requisitos originales, copias, teléfonos, correos. Y es importantísimo y urgente porque va a iniciar el 5 de octubre y a más tardar el 6 de noviembre, un mes después, se inician las entregas de los beneficios. Cuídense. Bye. Que llegó la transformación en la Ciudad de México pusimos primero a las personas mayores porque ellas y ellos nos cuidaron, nos enseñaron y caminaron a nuestro lado. Este 2 de junio salgamos a votar para que esta ciudad siga siendo un referente de los cuidados y la justicia social. Vota para que empiecen los apoyos desde los 57 años y la pensión universal desde los 60. Vota por las casas de día, por las albercas y por las utopías. Vota para que los sigamos honrando y protegiendo. Vota para que las consultas médicas lleguen hasta la puerta de su casa. Vota por el amor, la alegría y la justicia social. Por nuestras abuelitas y nuestros abuelitos. Por la dignidad. Vota todo morena. Clara Brugada. Que siga la transformación. Vota todo morena. La CDMX fue pionera en la pensión a adultos mayores y un ejemplo para todo el país. Ahora toca avanzar y expandir esos derechos. La pensión de 60 a 64 años ahora será también para los hombres y ahora será universal en la ciudad. Porque ya trabajaron, ya nos cuidaron, ya pusieron su granito de arena. Ahora nos toca a nosotros. En la CDMX la transformación es justicia y bienestar. La CDMX es el corazón de la cuarta transformación. Miren, aquí nació la esperanza. Aquí nació la pensión de adultos mayores, de la mente y del corazón del presidente Anuelo B. Sobrador. Y esta gran ciudadana de México continuará con esa pensión. Ahora desde los 60 años. Claudia y su servidora nos comunicamos, nos hablamos muy constantemente y veíamos, ¿no? Yo originalmente tenía esta propuesta, si lo retoma a nivel general, nos ayuda. Nos ayuda para que con ese recurso que teníamos destinado, ahora podamos apoyar a los adultos de 57 a 60 años. Con un apoyo que no va a ser del mismo tamaño que el de la pensión que hoy se recibe. Pero es un inicio, porque pensamos que el ingreso ciudadano universal se debe de ir cumpliendo conforme las edades. En esta ciudad, a partir de los 57 años, van a recibir un apoyo económico de la ciudad de México.